Iniciamos con este vídeo una nueva serie de videocasts, de vídeos con los que pretendemos comunicar en formato audiovisual todas las novedades que vamos a ir teniendo en MediaLab. La idea es experimentar en el ámbito de la gestión universitaria nuevos formatos que nos permitan acceder a diversos públicos y también facilitar el acceso a la información. El primero de los vídeos que presentamos hoy con el que vamos a iniciar esta andadura está destinado a las convocatorias de proyectos que se abren en el mes de abril y que son de especial interés para todos los interesados en la actividad de MediaLab en los temas de cultura digital y sociedad digital. El mes de abril es un mes repleto de convocatorias de proyectos de muy diverso tipo, fuente y formato. Para ello, en la página de MediaLab UGR hemos creado una tabla donde vas a poder acceder a las fechas de presentación, las fechas límites de presentación y a los distintos enlaces que te conducirán a las bases de las convocatorias. Voy a repasaros muy brevemente las que consideramos que pueden ser de más interés dentro de las temáticas que a nosotros más nos incumben. La primera de ellas, que finaliza dentro de tres días, el próximo viernes, es la convocatoria de la Fundación Cotec. Se centra en innovación abierta en el ámbito educativo y en el ámbito económico. Las líneas que se pretenden apoyar en cada uno de estos ámbitos son las siguientes. Por un lado, dentro de educación, educar para innovar, innovación contra el fracaso escolar y abandono educativo y educación e innovación en el medio rural. En la parte de convocatoria destinada a economía, las tres líneas en las que se centran son indicadores y métricas centrados en la innovación no tecnológica, modelos y herramientas de evaluación de activos intangibles y también efecto de la innovación sobre el empleo. Se trata de una convocatoria en la que se va a dos fases. Una primera bastante sencilla de completar a través de un formulario online y una vez que se produzca la selección de proyectos, habría que pasar a una segunda fase en la que se documenta mucho más todo lo que se pretende hacer. Tenemos las ayudas que otorga la Fundación BBVA, que están abiertas prácticamente hasta final del mes de abril. Aquí tenemos dos modalidades. Una destinada a lo que son equipos de investigación científica, donde destacan varias líneas que son de interés especial para nosotros. Una sobre economía y sociedad digital, donde se van a dar cinco ayudas de hasta 100.000 euros brutos para proyectos orientados al conocimiento de la sociedad digital desde una perspectiva de la economía, la sociología, la psicología social y la ciencia de la educación. Otra de las líneas donde se van a otorgar cinco ayudas de hasta 75.000 euros brutos es la de Humanidades Digitales. Humanidades Digitales, como sabéis, es una de las líneas estratégicas que tenemos en Media Lab y realmente se ha convertido, por lo pronto, en la convocatoria de BBVA en uno de los focos de interés desde que surgieron hace un par de años. Aquí, sobre todo, lo que se pretende es hacer investigación sobre objetos propios de las humanidades que descansen en el uso innovador de las tecnologías de la información y en técnicas estadísticas avanzadas aplicadas a este ámbito. También vamos a tener una línea destinada a lo que sería el Big Data. También se darán cinco ayudas de hasta 100.000 euros en este ámbito. Adicionalmente, puede ser muy interesante, dentro de las ayudas que da la Fundación BBVA, todo lo que son las ayudas individuales centradas en investigadores y creadores culturales. Aquí, prácticamente, vais a poder presentar, con una financiación de hasta 40.000 euros, cualquier tipo de iniciativa, desde crear un libro, hacer una estancia o algún tipo de investigación, liderada, en este caso, no por un grupo, sino de forma individual, por investigadores o creadores independientes. En el ámbito, también, de las humanidades digitales, la FMSH presenta el programa transatlántico de trabajo colaborativo en el que, sobre todo, se va a insistir en la parte de estudios literarios digitales. Se pretende, en esta convocatoria, fomentar el trabajo entre grupos de investigadores europeos y estadounidenses. Todo esto compone el conjunto de convocatorias en las que hay una incidencia muy específica en lo que es líneas de humanidades digitales y sociedad digital. Al margen, hay otras en las que el componente tecnológico es muy claro, como, por ejemplo, las de la Fundación Ergar, que otorga hasta 5.000 euros por proyecto. Se otorga un proyecto en cada una de estas tres líneas. La primera sería aplicación de las TICs a la educación de adultos y a las ciencias de la salud. La segunda, investigación aplicada y tecnológica en ciencias sociales, jurídicas y humanidades. Y la tercera, investigación aplicada y tecnológica en ingenierías. Al margen de eso, dentro de lo que son convocatorias de los planes nacionales, el plan estatal de I+, D+, I, tenemos todo un reto dedicado a lo que es economía y sociedad digital. Esta convocatoria finaliza la semana que viene y, bueno, pues realmente constituye una de las más importantes fuentes en este sentido. Al margen de lo que puedan ser proyectos del H2020, queremos subrayar en este vídeo las convocatorias de Medialab Prado y las convocatorias de la Universidad Internacional de Andalucía que giran en torno al uso creativo y experimental de tecnologías digitales. Podréis encontrar más detalles en la web y aprovecho, antes de despedirme, para comentaros que en los próximos días se abrirá el plazo de presentación de ayudas del programa Medialab UGR dentro del plan propio de investigación de la Universidad de Granada. Ahí vais a tener dos modalidades y, bueno, os las comentaremos con más detalle cuando se abra el plazo un plazo que quedará abierto todo el año pero pendiente de una primera resolución a finales del mes de junio. Y con esto me despido. Espero que podáis seguirnos de manera habitual en el canal de YouTube de Medialab UGR y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.